Un encuentro digital que ha mostrado a don José Chino Zapatera aún más cercano de lo que ya es habitual. Alrededor de 50 preguntas en las que el míster encarnado no esquivó ningún tema. La gente está satisfecha más o menos con el rendimiento del equipo, con lo que hemos sido capaces de hacer este año. Y bueno, pues sí que es verdad que han preguntado por jugadores muy concretos, pues bueno, pues caso de Barrera, de Quintana, Gustavo también ha salido, Chorro. Fue la pregunta de Jorge Barrera donde el míster encarnado recordó los inicios de este futbolista y la importancia de este jugador en el equipo. Con Barrera no hay ningún tipo de problemas, al contrario, yo creo que él es un profesional y está claro que quiere jugar igual que todos, pero que su oportunidad ya la tuvo el domingo. Poco tiempo para algunos, pues quizá a lo mejor sí, pero bueno, nosotros creímos que era el momento de dar la entrada, pero a lo mejor el domingo juega más y lo único que tiene que hacer él, igual que todos los componentes de la plantilla que actúen en Almería, es aprovechar los minutos. Confianza plena de José Chino Zapatera ante sus hombres para el partido de vuelta de play-off ante el Almería B el domingo. Y importante también el papel efectuado por Carlos Sastre. Les tenemos que decir también en este tiempo de Barrera. Definitivamente la IFEIMER no viene. Sastre asume la responsabilidad. Y nos trasladamos hasta las carreteras de la provincia para conocer cuál es su estado actual. ¡Gracias!